Tu tica de snudez Y yo sin grabar mi c*** No has grabado la anterior con lo buena que has sido No, 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 no he grabado Cero, cero contenido ¿Como vas a pagar la casa? No se, hombre, cero content Pues este video no cubras Estoy fatal de cashflow Pues este video cobras Parralis Mira como lo veo la ventana Los latinos He matado el de corta Esmoqueo B Osea A que diga Esmoqueo abajo Oye, perfecto el esmoqueo de Hay un tío metido en el hueco ese En la puerta Uy, me ha reventado, eh Y va Pero corta recomelo, regalo Pilla la bomba Me estoy poniendo musiquita Yo también Estaba limpia Me parece Me enamoré Pues menos Pero hay un tío con 52 de vida en mercado Se prueba Vamos Nicaragua Planta Dale la bomba a Slaver que plante Y le cubres con la vp No, no, Slaver es mejor flagger que el Ese tiene muy poca vida Hay uno en el banco, brother Pégale los tiros de pistola, hombre Una mocharda te ha pegado aquí Dos mochardas Y es que encima no tenía Vamos a hacer un medio B ya, serio Sí, sí Medio B, medio B Medio B, medio B Venga, brother Venga, brother Comprar humo Comprar humo Humo y medio B, vamos Venga, un humarro, humarro Un humarro, humarro Es que no le doy ni al pie, tú Madre Madre mía Voy con el humo, voy con el humo Al palco Humarro, humarro, brothers Vámonos Vamos, amigos, hermanos Uy, he tirado la perroventa ¿Quién la ha cogido? ¿La habéis cogido algo? Vamos Me la ha cambiado justo cuando estaba Me he dado la G sin querer Plantis Victoria, eh, Plantis Victoria Plantis Victory Sube, sube Súbete, Slaver Uno, uno en churrería Van dos Van tres Por mercado En churrería Uno con cuarenta menos de vida Ya lo han visto Ahí, al que está defusando Buena Qué buena ¡Tiempo, tiempo! Buenísima ¿Tiene kit? Sí, sí, sí Madre mía Si no tiene kit No queda eso porque justo sonó la música, eh No, no, pero buenísima Bueno, la música está sonando desde el principio a partir ¿Cuándo? ¿Compramos o qué? Vamos a esperar, ¿no? Sí Compramos Voy buscando una, ladies Te hizo sufrir Me han matado leo, macho En la boca Sí También lo he hecho muy mal Uno por medio Saliendo Me han echado fuego a mí Tartill Hostias, ahí hay uno ¡Drogas! Tío, hay uno en el palacio No, si es que... No. Si... Lo he pillado por la espalda y me dio el palco Por detrás tío, por puerta grande Conector y puerta grande Puerta grande Hacemos ya, por fin, un medio B en condiciones ¿Para qué? Pero no nos está saliendo ¿Qué? Vamos a trabajarnos una, venga Yo voy a ver Tiro fuego a sandwich Tiro... Hay AWP en medio Para adelante, para adelante No es el primero de vista a nadie Tiro fuego detrás, monguito, cuidado, cuidado He tirado fuego No veo a nadie, no veo a nadie Nadie, nadie Planta, drogas, planta Ahí está Estoy... tengo CT Un tiro en... arriba Ah, AWP en medio En su medio Yo estoy cubriendo ratas, total Tres spawn, cubro yo y palacio Hay un CT Y uno en medio Un CT, uno medio Va por jungla el de CT No tienen tiempo ya para cruzar No nos da tiempo, no nos da tiempo Mata a los que tienen AWP Venga Trabajamos un poquito, eh Me ves un dropeito Que de... ¿Dónde estás? Aquí detrás No, no, Vela trabajo yo Que con el nubal A Residines Le damos ahí un poquito de AK Dejadme a mí, dejadme a mí Pues voy por ratas Eh, hacemos un busteo, un busteo Busteito, busteo Eso, irnos a bustear, yo voy a ver Anda, anda desde aquí Que aquí no se escucha El tonto de arriba no se escucha Eh Llevao matapatos Vale, sabe que estamos, eh Sabe que estamos Como no lo sabe Te toca la carita Ambe Te no sabe, te no sabe ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí de cebo? ¿De cebo de qué? Surprise Surprise, motherfucker ¡Epa, un normal! ¡Cuidado, Thor! ¡Un lugar de Thor! ¡Un lugar de Thor! ¡Un lugar de Thor! Me has jodido Estoy en cocina ¿Qué tengo yo? ¿Estás un normal? Ventana 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 de jungla Hey Espalda, espalda Tengo B, tengo B Al palco Ay Tira B,ira B No, no, está la bomba Y la bomba está en conector Está en conector ¿Y dónde están ellos? En conector 1 Dos en conector Y el... Un por A y otro por B Y el otro... Te espero, Pablo Y el otro, Pablo este lo vas a encontrar Pid ya el de B por detrás Acorta No, pero... Cuidado Tiene AWP el tío El otro puedes tenerlo ahí de... Ahí cerca No, ha pasado ya Tengo la bomba Vale, vale Plantar en B, plantar en B, plantar en B ¡Eh! Que estaba aquí cerca, tío Sí, sí, te lo he dicho que iba a estar cerca Ah, que había tres Sí, sí Pensé que había dos solo Ah, yo pensé que había dos también LOL Esto es mal palco A ver, esta ronda la he perdido yo Pero yo he muerto el primero, también os digo No, he sido yo Está bien, está bien Echo, Echo Eh, ruseamos, ruseamos A Con un par de humos Yo también, pero bueno yo Compro P90, venga, vamos a rusear A Cruzamos A B, 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 mejor Bueno A A, 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 A Tiro flash, eh Sí, A Pero a lo loco, eh Os tiro flash, ¿vale? Cuando me digáis Como si no hubiera mañana, eh Vale, cilumeo Venga, venga, pa' dentro Pa' dentro, pa' dentro Dos en, dos en... Planta, 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 naranja Planta, naranja Planta, naranja Ey, uno, uno por CT Planta, Pablo Pablo, planta Cure MCT, cure MCT Pablo, cuidado Bien, bien, bien Ya está, la bomba ha plantado Dos, dos contra dos Dos contra dos Dos contra dos Uno de los dos está tocado Tú ahí con el cuchillo Buena, uno pa' uno Tiempo Yo ratearía más, eh, Diebes Sí, sí Deja darle, deja darle Deja darle Qué buena El Diebes no ratea El Diebes no ratea, el Diebes piquea Piqueito, vea ¿Qué fue de usted? A ver, hazlo Diebes me compraría, es una K-Baby Se le ha lavado a un tonto Al Mambes Ah no, a Pablo Dame la foto, tú Te kill you la vida Cuidao trabajar, vee Que estoy A ver, mira, mira Si piqueas y matas, entramos Si piqueas y matas, entramos A ver, es una K-P Me arruzó un asqueroso Mierda Eh, eh, a, a libre Sí, sí, dos menos en a Dos menos en a Ah, tío. Mal, mal, mal. Somos retrasados. Cuando me está disparando tienes que salir, tío. Me hay que tradear. On the drums, on the drums. ¿Quieres un MCT? Aquí hay un MCT. ¡Cuidado con los ganadores! El DCT va a morir. Va a morir el DCT. Muerto. Planta la bomba. Hay uno, hay uno. Uno en medio. Uno en corta. Lo habéis visto, ¿vale? Tenéis dos. No le... no le... ya está. Tiempo, tiempo. Monguito, vete pa' CT. 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 CT estás de puta madre que la bomba está plantada para ti. Sube otra la basura. Mira como la cava. Buena, buena. Vale, el otro está. El otro está aquí en plataforma. Sal en un segundo. Sal, 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 sal. Perdón, perdón. El baiteo macho. ¿Tenía kit o no? Sí. Creo, ¿no? No. No. Tenía kit. Por dos, por medio, segundo. Voy a defusar. Por no dejarme. Pero has escuchado que estaban defusando. Sí. Sí, claro. Mira, monguito. Tú puedes echar la culpa. Como nunca se sabe que ni me tiene la culpa. Oye. ¿Medio B? Pero... Si podías tomar la decisión eras tú. ¿Medio B? ¿Quieres comprar? Yo no puedo comprar. ¿Medio B? Yo voy a acercar. He acabado medio B. Pero tenéis granadita. Pero espera, que voy yo... Voy a tirar la granada. Voy a tirar el humo seguro de... No, no salgáis todavía por medio, eh. Voy a tirar el humo seguro. Espera, no salgáis todavía, no salgáis todavía, no salgáis todavía. No salgáis todavía. No salgáis todavía. No salgáis todavía. Yo me llevo a una en B, eh. Chicos, me llevo a una en B. Vamos. ¿Me estamos haciendo? ¿Es moqueo con Héctor? Vamos. Sí, sí, entra, entra, entra. ¿Dónde está? Entro de espaldas, tío. Ah, medio cerca. Pensé que me cubrías de... No, no, a mí... Me ha... Me ha pegado mucha... Sí, sí, entra, entra, entra. Planta, planta la bomba, Pablo. Planta la bomba. De hecho, le he quitado 51, le doy un muchazo, pero... Planta la bomba. Que había dos. Tienes otro por corta uno. Uno te va por mercado. Por corta uno. Está bien, hemos plantado. Está bien, hemos plantado. Bien, bien, bien. Cinco, 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 cinco. Este va a ser... Partido, partido. Está bien, eh. Venga, le podemos sacar dos. Bueno, pero para una ronda de eco... Esto está bien, eh. Guarro. Le sacamos cinco rondas. No, tonto. Voy a cambiar esta que no me gusta, tío. Mira cómo la última no se la juega, eh. Hostia, un poquito de música de granada. Esta la voy a subir. Este año, como no hemos ido a granada. Me haces un tropeo. Ya. Muy feo eso. Ni a Tailandia. ¿Quieres? Ni a nada. Lo que me dé compres. ¿Qué queremos hacer? Tengo... Smoke, nada más. Para tirar las smogs buenas. Venga. Una. Dos. Tres. Eh... Flash, por favor. Flash. Flash. In. ¿Tienes flash, por favor? Vamos. No, no, tengo. Cuando entren en ellos... Cuidado, cuidado debajo del palacio, ¿vale? Debajo del palacio está... Tiene fuego, eh. Eh, cuidado. Vale, bien. Hay otro de cerca, tío. En las escaleras. Dos en... Dos en... Dos en conector. Plata en la bomba. Qué mal, qué mal. Menos 49. En conector. Los dos. Muy tocados. Muy tocados. Muy tocados. Es que... Yo voy sin consciencia, hombre. La bomba de malo. Claro, ¿no? Que riesgo sea... Por medio, vamos. Me he marcado una rabanada. Tiro... 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 Trabajo a la manga y claro. Tengo un H. Dos cortados por medio. Bueno, en el medio, eh. Podemos hacerlo. Eh, uno ha salido por A. Por B. Muerto, muerto. Muerto. Toma, ¿quién quiere la esta? Toma. Slaver, Slaver. Por atrás. No corta. No corta. Qué mal. Qué pérdida de tiempo ahí. Te lo he dado porque tenía días de vida, eh. El hombre de tu vida. Qué mal, machos. Es que este tío... Dispara moviéndose. No es un normal. Ah, que se lo quedo yo. Buena, buena. La derecha. Por detrás. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... El mambé de nunca los pasos los escucha. Oye... Un tío no puede escuchar, pero los pasos ya... Hacemos la misma, tío. No cubren el medio, o sea. Cubren... Están cubriendo dos, corta. Medio B, eh. Medio A. Mira, uno menos. Ahora el man me mira corta... Y yo miro a... Cuidado. No se asoma a nadie. No se asoma a nadie. Bustearme, bustearme. Unos muertos medio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, se lo carga ya, Diego. Lo mato yo, lo mato yo. Hijo puta, tío. Que lo iba a rajar. ¿Este está bajando A o B? Todo, un poco. Que asco, tío. Si entra... Si entra sniper, lo mato. Si entra jungla, lo mato. Hay uno en CT con cuarenta de vida. Algo habrá que hacer, ¿no? Yo estoy dentro de A. Voy, 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 voy. Déjale, déjale que salga, déjale que salga, déjale que salga. Cubrí posiciones de A que voy con la bomba. Nah, este no sale ya. Si sale por corta lo mato, ¿vale? Si, pero no sale ya. Cuidado por... Por CT. Ahí va. Estabas viendo, estabas viendo. Estos quedan dos, cuidado. Cubrí rata. Yo le estoy... Estoy mirando... Yo tengo jungla. Cubre rata, cubre rata, que yo te... te cubro. Avisar cuando vaya a explotar la bomba, porfa. Me ha salido por CT. Vale, vale. Eh... Ya, ya. Vete, vete, vete. Buena, locos. Tengo dos más, hombre. Gasolina... ¿Otra vez medio? Sí, sí. Sí, es que si lo venden, tío, les ganamos la... No, no, antes ha ido uno. Pero si Monguito pica, picamos todos. Si no es... Si no es Manu... Lo matas tú, Slaver. Muy bien. Está, está en corta. O sea, está en... Conector, conector. Conector uno. Voy a conector, voy a conector. Voy a conector. Cuidado. Pillar la bomba e ir a aplacar. La bomba está en medio. Drogas, cuidado. Seguir juntos. Seguir juntos. Seguir juntos, hombre. Ven, 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 ven. Vale. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quedas? Cuidado, cuida con CT, ¿vale? Y uno con... Y uno con... Ir con el arma los dos y tradearlo. Es que estas son normales. De verdad. ¿Dónde? ¿Dónde? El juglo, el juglo. Ha sido increíble. Bueno, Pablo. De puto, mira ahora. Perfecto. Qué buena es nada. O sea, esto es medio malo. ¿De play? Que feliz. Hay que gastar, eh. Hay que gastar, chavo. Cómprame, Pablo, un AK. Cúpate tu otra. Es la última ronda. Bueno. No estamos tan maos. No, no. Esto es una opa muy CT, eh. Ojo aquí la bomba. Bueno, cojo. No pillo. Sí, sí, sí. Quédate. Quédate, quédate. Ha roceado uno que está muerto. Va, menos uno también. Me han reventado, voy a ver. Ah, ha smokeado, vale. Cuidado, Pablo. Otra chérea ese y muerto. Uno en jungla con... Uno en jungla muy tocado. Plaseo jungla, plaseo jungla. Plaseo jungla, plaseo jungla. Plaseo jungla, fin. No, el parco. Bueno, loco. Espérame. Me ha venido a mí el tonto. Hostia, es que al final al chispi también le cojo eso. Pero... Pues claro. Bueno, nieves. Voy a comprar defuse, ¿vale? Yo voy a comprar chaleco que blarse. ¿No hay el defuse o nada? Una granadita para ver, pableras. Es moqueo, Draco. Hablo. Yo me quedo aquí. Vale, sí. Yo me quedo atrás. Si vienen, dime algo, ¿vale? Yo solo veo... Veo pasos. Yo estoy cubriendo con Héctor. Pasos han estado. Venir, están todos dentro. Pablo... Pablo no está, macho. Pues nada. Es la de pipas. Tienes un defuse ahí, vale. Ah, que es en B. Que es en A, eh. Si. Pues me he liado. Que es en A, Pablo. No era en B. ¿Queréis forzar algo? Sí, forzamos y... ¿Qué vamos? ¿Medio? O B o... Vamos por A, como se ha hecho toda la vida. Yo no tengo granada, eh. Yo no tengo tampoco. Vamos. Carlos, ¿qué haces? Joder, macho. Vaya flash, chaval. Vaya flash. Mierda. Joder, chaval. Es que... No, y es que... En la de pipas no... No te puedes ir a mear. Si vamos 8, 8. Ha rebotado, que ha rebotado. Justo más que tu nada. De forma muy rara, hombre. Haz un ninja, haz un ninja, haz un ninja. Haz un ninja. Pues casi me llevo a las dos, eh. ¿Compramos ya o eco, 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 eco? No, eco, eco, eco. No, eco, eco, eco. Puseamos A, puseamos A. Puseamos A. Una, 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 tres o algo así. Pillar a las pipas. Puseamos A, venga. Qué guapa, eh, bosque monedal. Hombre, hombre, le dices que no un ruseito. Hay gente, hay gente. Sigue, sigue. Vuelvo, vale, que igual están en palacio. Palacio, palacio. Palacio. Vamos por medio, vamos por medio. Estos están marcando un conector, vamos. Le quito 19 a uno. Menuda. Vea. De nada. Un tío, un tío en rata. Otro tío en puerta grande. Arriba. Ahí. Y otro a la derecha. Ah. Ah, nos lo han hecho muy bien. Venga, venga. Quédale, eco. Yo me voy a quedar desde jungla, en palacio. No, de hecho me voy a ir debajo de palacio. Yo me voy a jungla. Que más cacharrón, mami. Vienen, vienen. Vamos, han tirado dos flashes. Lo vendo en medio. Sí, sí, oigo pasos. Flash aquí. Me cago en mi puta, había 91, lo he quitado. Un tonto. Ha quedado un tonto ahí, Pablo. Con la bomba. Cierto. Tío, es que... No te preocupes, no te preocupes. Esto no me vuelve a parar. Ahí te viene, Pablo. 9 de vida tenía. Pero tío, ¿cómo no lo he matado? 95 en 4. Ah, que había plantado en la encima. Sí, estaba plantado. Vamos a fortar, eh. Portar, portar. Yo me voy a subir al palacio, dios. Pero para cubrir normal o qué? Voy a rusiar la mierda de esta, Pablo. Vale. O hacemos rusia y vuelta. ¿Tienes una smoke? No, no, rusaito no. Se ha ido uno, se ha ido uno. Rusaito no. Súbete a palacio, drogas. Está smokeado. No veo medio, eh. Uno, ven, ven, ven. Uno por palacio. Slaber, palacio, palacio. Por favor, cúbreme. Que estoy expuestísimo. No hay nadie en medio. Ha numeado el palacio, tío. Me había ido ahí. Ven, ven, ven. Por favor, ven. Tengo yo en medio, eh. ¿Dónde, dónde? Uno por puerta grande todavía. Puerta grande uno. Con la bomba. Está uno en palacio mínimo y otro puerta grande, ¿vale? En sandwich. Tu puta madre, 83. No, si no ganamos esa, tío. La bomba ha sido plantada. ¿Estás plantada en B o...? No, está ahí en la esquina. No sé. Jajaja. Un número es 83, pableras. Y heee... Lo estás viendo ahí. Y el otro está con muy poca vida... En sandwich. En sandwich había uno. Ahí a la izquierda. No. Esa se ve. Ah. Hay que forzar todas las rondas, ya. No podemos dejar de ni una madre. Tenemos... Cosas en co... Vamos a cerrar un sitio y vuelta, Liebes. No. No tengo... No tengo chaleco ni nada, yo. Yo voy a hacer el sitio y vuelta. Venga, yo también. ¿Por dónde? Puerta, yo me he quedado cerca. No voy a medio. Se está uniendo todo el rato y... Joder. Es porque se le cae. Venga. Ahí queda otro, pero... Otro, otro, eh. Eh, se está... Otro arriba. Muerto, muerto. Una en puerta grande. Sí, se está colado. Nadie ve. Puerta grande. 40 de vida. No, pues, no, no le veo, tío. Y puerta grande el que os queda. Bueno, bueno. Pillar unas armitas. Ahí ya me compro chaleco. No tengo nada. Me subo a... No, para, tío. Sí. Voy a tirar fuego a puerta, ¿vale? All right. Vamos a defender bien. Que si ganamos esta... Se puede hacer. Sí, esto se hace, hombre. Se hace fácil. No veo el medio, eh. Gente por medio. Pablo, vete a apoyar. Vale. Aquí hay un tonto en palacio. Joder, dieves. Avísame, tío. Me has matado, tío. Ya está, ya está. Tengo siete de vida, ¿vale? Déjale salir, déjale salir. Palacio. Tío, si es que somos un normales, tío. Dios. Vale, venir, venir o qué. Tengo siete de vida. Qué retraso, macho. Y he perdido la posición. ¿Tenéis bomba? Por, por, por... Conector, Conector. Se está yendo con la bomba. No, no, no. No tiene bomba. Le he quitado 22. Conector, sube, sube. Buena mambe, buena. Casi se nos hace a Teresas. Me tiene que comprar a alguien P90. ¿Quieres esta mierda? ¿Alguien? Yo, yo, yo. Dame. ¿Dónde estás? Aquí. Voy a tirar fuego, ¿vale? Voy a tirar fuego arriba. Eh... Voy al medio, ¿vale, Pablo? Quédate tú. Vale, Carlos, 20... Bueno, bueno, cubre yo, ve. Nunca van a ver. No, o sea, yo voy al medio desde... Claro, yo voy al medio y lo cubro desde cerca. Vienen drogas, cuidado. Voy yo, voy yo también. Tengo 15 vidas, me regulo. He ido, yo lo le he quitado bastante. He dado uno ahí. A la izquierda, a la izquierda del todo, Alejandro. ¿Plaseo? Más, ahí. ¡Pero uno! ¡Uno por detrás, uno por detrás! ¡Jung, las seis escaleras! Me cago la puta, tío. Vale, calma, 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 calma. Dos para dos. Drogas, espera. Creo que hay una escalera. Intenta recular, intenta recular, ¿no? ¿Quedo ahí? ¿Quedo ahí? ¿Uno puerta grande, Pablo? ¡Corre, corre! Vale, puerta grande, puerta grande, puerta grande. ¡Puerta grande, puerta grande! Ahí, a la derecha, a la derecha. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Pilla una de las gafas de esa mierda. 169 daño en granadito. ¿Quién quiere la cara? ¡Yo, yo, yo! No, no. Vamos, yo no sé, vamos. Ya no es que no puedo comprar, si no. Sí, sí, tropear, tropear. ¡Cubro! ¡Vale, Héctor! ¡Vale, Pablo! Vale, yo me voy a subir a... ¡Vale! Directamente. Tiene por aquí drogas, palacio, palacio, palacio. Vale. Una aquí, una aquí. Me ando en medio. Uno muerto. Otro muerto. Bomba en atrás. Espíritu cae. Almen, creo que hay dos aquí. Tenemos la bomba, ¿vale? ¿Para? Ume, palacio. Ume, palacio. Estás moqueo puerta grande. Yo me voy a quedar aquí, porque luego me matan por... Por rata. ¿Tenemos bomba? Sí, sí. Puerta grande. ¡Eh! Por conector! ¡Monguito, tío! Estás en el puto medio y dices, no me matan. ¿Monguito? ¡Coño! ¡Oh, mon Dios, tío! Nada, nada. Tranquilidad. Palacio, palacio. Nada, por la espalda. Qué asco, tío. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ida! ¿Qué mierda hacéis? Que había unos otros aquí. ¡Pero tenemos la bomba! Pues decidlo. Decid, tenemos la bomba. ¡Pues hemos hecho la bomba! Por conector, queda uno solo. Queda solo uno en conector. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. ¡Buelven, bien, bien! ¡Buelven conector! ¡Buelven conector! ¡Buelven conector! ¡Buelven conector! ¡Buelven conector! La tengo, la tengo. Ya otra cosa. ¿Queréis una AK, alguien? Yo no la hago. Yo tengo ya. Yo ya he comprado. Si quieres, te la cambio, Slabert. No, no, no. Está bien. ¿No quieres una AK, ¿bien? voy a hacer un ruso hito y vuelta diávez tira el fuego el humo al palacio Pablo en el Q vas a cubrir el fuego granita o si no voy a cubrir hostia que lag se ha colado uno drogas vale bien bien muerto lo has matado ya si si muerto bomba en medio dos en medio dos en medio uno con una escopeta otro con muerto que malo avanza uno avanza uno conectores lo tiene cubierto pero que no os vean desde ahí uno muerto cubríos de conector necesito que alguien me compre P90 la vida no se está dando que el chubar chubar este se está cayendo todo el rato toma me puedes comprar una 4-2 si si vienen muy rápido aquí lo de hacer un ruso hito y vuelta no va a funcionar voy a furgo vale 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 vienen vienen es mata patas estoy rotando vale yo me quedo su puta madre hombre es bomba B voy estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo de todas formas si si te digo que son muchos igual si te digo que son muchos eso lo tienes perdido es mejor si te tiras para abajo y lo hacemos otra vez hay que hacer eco ¿no? no 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 hay que forzar hay que forzar si eh fama si a tomar por culo yo nada yo voy a comprarme granaditas desde abajo pableras si si no yo me voy a subir a palacio dieves si si tu palacio palacio yo me voy a quedar ahí como una rata he smokeo mal he smokeo mal he justo eh puerta grande 2 puerta grande 2 han rusheado son todos son todos son todos no no se muchos mira hay 3 ¿no? no puedo acumular hay 2 ahí hay otro espera 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 sal 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 venga izquierda uno izquierda izquierda es AWP nada nada no salgáis no salgáis super rata doble cobertura tradeamos eh Pablo no salgas no salgas no salgas aquí no me ve tenéis bomba nada 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 ni te asomes ten cuidado no vayas a dar la vuelta si 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 tranquilo que tienes que tiempo también te puede ir por cielo mambes puerta grande quieto 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 no hablo nada cubrele rata tío buena buena pilla 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 que estrés gorras de mierda es que las mirajes siempre son igual eh una más no tengo drogas no tengo chaleco vale aquí queda al chuba chuba este me quedo me quedo atrás del todo vale que no tengo chaleco me cubres si bueno al palco bomba en todo el medio de A no eh uno en su medio madre mía que mal lo estamos haciendo en vez de chua uno en medio al fondo con AWP carlos yo voy a cubrir palacio dieves dime tu si si me tiro o no donde donde pableras ahí estaba ahí estaba mirándome de a bocajarro joder tío cuidado que nos vean de conectar donde donde en puerta grande puerta grande de A hay uno solo puerta grande de A sois tres si si pero que hagas teletralea es fácil bien 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 y ahora otro cacharro que se han colado dos he matado uno pero voy a coger el cacharro que está todo guapo quien quiere la AWP eh me podéis ropear si que quieres toma la AWP el AWP cogerlo para mejor la queo yo yo tengo muy buen spawn voy a rushear puerta dieves voy a rushear puerta grande vale yo tengo AWP o sea que me voy a quedar atrás vale vale cubre el palacio me he flasheado a mi mismo y me he ido al palco han entrado y gente en medio bueno tío madre mía en serio la siguiente es que no podemos rushear y no podemos ir con AWP y con cosas jada ya 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 se que yo colabo pero bueno venga tenemos dinero yo no no les hemos gastado demasiado no hay que comprar no es la última ronda pues famas chicos voy a tirar humo vale cubro yo el vale vale ir tosa ir tosa ir tosa vete hay que jugar no no yo creo que si 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 por donde suele ir por puerto un lagazo aquí no están aquí no están uno en menos en A en medio uno dentro uno dentro cinco pa tres quizás sería buen momento para uno ir a B estoy yendo a B estoy yendo a B voy yo voy yo no que ya estoy yendo vale vale no no he visto nada todavía han tirado un homo muy raro aquí pero no he visto nada no han tirado un homo perfecto tío en la ventana bomba bomba conector bomba conector vale estoy en corta rata está en rata está en rata uno con A2B se me va a caer no te asomes no te asomes se me ha petado Alejandro o sea Carlos se me ha petado yo no estoy vale cállate nos queda el último donde está la bomba la tiene el tío la ha pillado la bomba yendo a B probablemente a B yo estoy en CT si B no hay nadie si está el diabeza escucha es plantar me quedo en CT de hecho esconderos esconderos que tiene yo estoy en medio para rotar me quedo en sandwich me puede venir por atrás por el mercado no aquí 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 ah voy ah estoy estoy eh no planta no planta no planta venga venga chavales nada habrá que decir el punterías ay he subido yo todavía no macho es que he sido el punterías con 32 de puntuación es que las mirajes son siempre muy estresantes es que en internet es mucho mejor no yo creo que una ahora una dust que ya es lo suyo